¿Pero quiénes son los nuevos ministros? Voy rapidito porque no me va a alcanzar el tiempo, es más, no lo voy a hacer, les voy a contar los antecedentes de solo dos, los más graves y urgentes y durante la próxima semana me voy a tomar el tiempo para contar día tras día las credenciales y antecedentes de los otros ministros si es que llegan la próxima semana Pero primero quiero tomarme un momento para despedir y rendir honores a un meme que nos acompañó tantos años en cada cambio de gabinete aparecía el meme de Juan Cheput en el cuerpo del cantante Juan Gabriel apoyado en una palmera no viendo como literalmente todo el mundo era nombrado ministro menos él Finalmente después de años de ese meme se le hizo y ahora será el nuevo ministro de trabajo porque como ustedes sabrán en el Perú la realidad imita al meme Ojo con algo, Cheput estará a cargo también de Esalud que en esta pandemia ha probado ser la gallina de los huevos de oro Vamos con el quién es quién en este gabinete y voy a empezar solo por hoy con los dos ministros más peligrosos, al menos en este momento El primero es el vicealmirante Fernando D'Alessio, 76 años, ministro de educación ¿Por qué es peligroso? Porque esta es una toma de poder cuyo eje principal es la educación y hay que ser muy claro en esto Si rastreamos el origen del caos lo vamos a encontrar en la censura a Jaime Saavedra, el ministro de educación de PPK en el 2016 Todo lo que hemos vivido en estos últimos cuatro años es una guerra por la educación y la gente que ha tomado el poder ha sido parte integral de esta guerra Uno de los grupos que coordina con la coordinadora republicana son los de Con mis hijos no te metas La gente que literalmente sacó a Saavedra acusándolo de homosexualizar a los niños Y uno de los que todavía cree que la educación homosexualiza es D'Alessio y así lo ha publicado en sus redes Ojo, a Vizcarra lo han vacado Luna, dueño de Telesub, cuyo abogado es del estudio Flores Arauz y sobre Telesub hay más en el próximo bloque Acuña, dueño de varias universidades, Acción Popular de Raúl Díaz Canseco de la Universidad San Ignacio Y el Fujimorismo, cuyo financista era Joaquín Ramírez de Alas Peruanas Y a quien ha puesto toda esta gente como ministro de educación Al señor D'Alessio, que fue pieza clave en el indulto a Fujimori Fue el ministro de salud que coordinó todo y así el gobierno pudo afirmar con informes médicos armados en Nochebuena Ya nadie se acuerda en Nochebuena Que pobrecito Fujimori se estaba muriendo, ya se nos iba Había que mandarlo a su casita para que se muera en su casita Eso fue hace tres años y Fujimori ahorita está más sano que la mitad del gabinete Para poder lograr ese objetivo del indulto D'Alessio, que es almirante, llenó el ministerio de salud de marinos Toda esta historia está en mi libro Knockout PPK Un detalle adicional, D'Alessio tiene un doctorado en administración de negocios Por la Universidad Phoenix, que es la Telesub gringa Phoenix es famosísima porque ha tenido que pagar cientos de millones de dólares En multas y conciliaciones relacionadas con sus programas educativos El otro ministro peligroso ahora mismo es claramente el ministro del interior A cargo de la policía, según IDL Reporteros Gastón Rodríguez está actualmente investigado por la Fiscalía Anticorrupción Por contratos irregulares con Isa Motors de Toñito Camayo Acusado de ser parte de los Cuellos Blancos Y durante años, financista de Philip Batters Otro de los que decía que el Ministerio de Educación te quiere homosexualizar a tus hijos Bueno, este flamante ministro del interior actualmente es parte de una investigación De 14 contratos suscritos entre Isa Motors y la séptima región policial Cuando este señor dirigía esa región En el 2017, durante su gestión, Isa Motors contrató con esa dependencia de la policía Por 367.857 soles por el mantenimiento y reparación de los vehículos Gastón Rodríguez fue durante un muy breve periodo Nada menos que ministro de Vizcarra hasta hace poquísimo Y tuvo que renunciar por ese destape de los patrulleros Y cuando la encerrona descubrió que su jefe de asesores era básicamente un fugitrol Pero además, un abogado defensor de policías corruptos Involucrados en los intocables ediles, los babies del Fundo Oquendo La red de protección ilegal al ex asesor montesinista Oscar López Meneses Y el Escuadrón de la Muerte Y esto es solo el pasado de dos ministros